Estimador sufrió arrollamiento en la calle Teniente Cordobés y 19 de octubre, el mismo que fue ocasionado por un transporte interprovincial. El señor Milton Loaiza manifestó lo sucedido en el lugar, donde se dio algunos factores como es la falta de ordenamiento de tránsito e incluso de comerciantes que dificultan la situación tanto en las vías como aceras. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto para que se solucione el impase. Sí, un señor que venía con un triciclo con carga. En la occidental pasó rápido, el señor tuvo que hacerse a un lado, el triciclo como venía cargado se le desvió al señor, como que se cayó del triciclo y cayó debajo del triciclo. Y también había unas señoras que hubo que empujar el triciclo para sacarla a una señora que estaba como casi debajo del triciclo. Y el señor estaba literalmente debajo del triciclo, no había ni cómo empujarlo, sino que hubo con dos personas más alzarlo el triciclo para poderlo sacar debajo del triciclo. Es decir, el peso del triciclo cayó en el estibador, la persona que llevaba el triciclo. Sí, estaba sobre la persona, el triciclo lleno de carga. Sí, lo que pasa es que la teniente cordobés y 11 de noviembre se ha convertido en un lugar peligroso. Hay estos camiones que supuestamente son estacionamiento de camionetas, pero son camiones que ocupan la mitad de la cuadra. Entonces, se hace muy estrecho y aquí vienen las mototaxis también. Aquí está el señor en la esquina. La verdad, no hay un buen ordenamiento en cuanto al tránsito. Falta ordenamiento en el tránsito, sobre todo aquí en estas calles que son centrales. Y como se está trabajando en la 19 de octubre, entonces todo el tráfico se acumula en este sector. Y como usted ve, consta ahí los camiones como están, no están bien estacionados. Entonces, todo el tráfico se llena aquí en la teniente cordobés y es muy peligroso. ¿Eso sería importante para la Agencia Nacional de Tránsito? Y si les corresponde en lo posterior ya pasar esta responsabilidad al municipio, que lo haga, ¿no? O trabajar coordinadamente tanto en lo que es señaléctica y ordenamiento de vías. Sí, porque por ejemplo, mire, aquí no hay el paso Cebra. El señor está estacionado con su negocio en pleno paso Cebra. La gente no tiene por dónde pasar. Las mototaxis se pasan acá. No hay nada de señalética para que la gente pueda respetar o por lo menos tener la seguridad del peatón. ¿Usted asistió a esta persona para finalizar y ayudar a otras dos personas, no? Sí, estuvimos aquí, vimos el accidente y tuvimos la oportunidad de ayudarle. El enemigo fue trasladado por el ECU 911 al hospital de la ciudadera Jaime Roldós Aguilera. También hubo otra transeúnte que fue afectada, pero no en la misma magnitud. De la avenida Teniente Cordobés, Mauro López Teodoro.